En pleno transcurso de las oposiciones de primaria, la pregunta clave está en cuándo se celebrarán las oposiciones para secundaria, pues el consejero de Educación, Cultura y Deporte se ha mostrado cauto y ha asegurado que habrá que esperar sobre todo para conocer la tasa de reposición. Sabe que hay una normativa estatal que se llama tasa de reposición. La tasa de reposición se fija en los presupuestos generales del Estado y en virtud de cuál sea esa tasa de reposición que es la que te permite poder convocar oposiciones, pues nosotros veremos si por esa tasa conviene hacerlo porque nos da un número adecuado o esperarnos para acumular más y poder dar más oportunidades a los de secundaria. Por lo tanto, no le puedo avanzar nada más y en ese sentido esperar en qué va a determinar el Ministerio de Hacienda sobre esa tasa de reposición para el año que viene y en razón de esa tasa decidiremos. Este fin de semana la región celebraba la primera fase de la oposición para maestros de primaria, una jornada que ha transcurrido con normalidad y que de los más de 9.000 aspirantes para 203 plazas se presentaron como media el 85%, unos futuros maestros que contarán con más probabilidades para entrar en el mercado laboral. Las oposiciones se han transcurrido con absoluta normalidad. Aquellos que hayan hecho un buen examen van a tener muchas posibilidades de trabajar, bien directamente porque consiguen la plaza o bien indirectamente porque al tener una buena nota y debido a la nueva forma de reorganización de la bolsa de interinos, pues van a tener más posibilidades que antes de poder trabajar haciendo sustituciones a lo largo del curso que viene. Cuentan, como ya sabe, la nota un 40%, la experiencia un 40% y otros méritos un 20%. VESPEC, VECESNACERA ... POR Magazine tooma, VESPEC, VESPEC, VESPEE pierwszy, VESPEC, VESPEC, VESPECU, VESPEC, VESPEC,